La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Ya estamos aquí en la sexualidad femenina, las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemence Lunís. Y Elena Trujillo. Muy buenas. ¿Qué tal estás, Elena? ¿Estás bien? ¿Me ves pálida? No, pero con una sonrisa diferente. Sí, porque yo aprendo mucho en estos programas y sobre todo porque le voy a aumentar al soldado a mi psicoanalista. Muy bien, es una buena idea. Eso es una forma de crecer. Y una forma de crecer a veces es escuchar las palabras de un hijo o ver su entrevista. En un medio de comunicación, como puede ser lo que le pase a JJ Ramírez y a Gata Ruiz de la Prada, cuando hayan leído las palabras de su hija, Cosima, que habla a un diario de sus relaciones sexuales, de la relación de sus padres, etc. Y bueno, no es para que nos metamos en el cotilleo, que a todos nos gusta cotillear, sino para que tomamos algunos elementos que nos permitan hablar, bueno, de las relaciones padre-hijo, o de si es conveniente o no revelar la intimidad de las relaciones, porque es atrevida la chica, es atrevida tal vez por querer tomar la senda de sus padres, que han sido una pareja llamativa. No conozco esa pareja. Perdón, me pones el micro, pero no sé de... No conozco lo que sí conozco, son los hijos que han intentado tomar distancia, digamos, de lo que los padres querían para ellos. Es decir, que todos los padres, cuando somos pequeños, ambicionan algo para nosotros. Entonces, según un poco el deseo que los padres ponen en sus hijos, bueno, eso nos va a ayudar más o menos a desarrollar nuestra vida. Es decir, no, porque cuando tenemos padres que siempre nos han pensado como tontitos o que no vale para nada, pues va a ser un poco más difícil poder creer en uno, poder poner en marcha cosas. Y vemos que esa chica seguramente, viendo porque esos nombres que habían... que has traído... Tú es que no has visto a su madre. Sí, sí, por supuesto, la he visto, pero verla, también conozco al marido, pero no conozco la historia de la pareja. Y pero puedo sospechar que tenían una idea sobre la hija de algo, porque además la madre quería una cosa, el padre quería otra cosa, entre ellos conversaban y todo lo que habrá escuchado la chica y todo lo que se le habrá transmitido. Porque, perdón, perdón, fíjate cómo empieza el titular, que bueno, que todos sabemos que a veces los periodistas, bueno, casi siempre cambian las cosas, uno dice una frase y el periodista te la saca de contexto o te la cambia. Pero en el titular pone, Cosima Ramírez, me enamoré de una mujer y fue maravilloso. Bueno, no seas exagerada, Elena, no es así. Ah, estuve enamorada de mi mamá y fue maravilloso. Bueno, el primer amor de cada ser humano es la madre, que sea chico o chica, el primer amor, porque es la primera que se va a ocupar de nuestras necesidades. Y entonces sabemos que sin ese amor, porque nosotros llamamos el niño, piensa que eso es amor, que ese cuidado que nos proporciona la madre, pensamos que eso es amor. Entonces después queremos repetir y vamos cuidando ahí a los hombres, ¿no?, para enseñar que los amamos. Lo dice porque a veces les damos tetitas. No solamente por lo sexual, pero sino que también por todos los cuidados maternales que le vamos dando. Ah, que al final queremos cuidar a nuestros amantes, hacerlos nuestros, hacerlos familiares, y vamos dejando de ocuparnos de nuestros deseos. Bueno, pero también se puede leer como una forma de amar. Es decir, que si uno no aprende a amar, va a repetir la forma de amar que le han enseñado cuando era pequeño, pero que en ese momento el amor y la necesidad era una sola cosa. Por eso que muchas veces confundimos amar a alguien cuando al fin y al cabo lo que necesitamos del otro. No lo amamos, lo necesitamos. Por ejemplo, aquí esta chica dice que sus padres, o que para ella en su crianza, sus padres eran como dos titanes que luchaban sin cuartel para ver quién se imponía. Bueno, eso es la visión de la chica. Es decir, que en lugar de ver que ella los quería juntos y que le resultaba difícil tolerar la diferencia. Es decir, que la madre tenía una opinión sobre las cosas y el padre tenía otra opinión. Y veía que entre ellos la conversación era difícil. Es decir, que tenían dificultades para conversar. Pero bueno, eso por eso que es un aprendizaje que vemos. Que el señor era director de un diario prestigioso y que ella era una diseñadora de renombre, muy famosa en España. Y sin embargo, no sabían conversar. Porque si uno no sabe conversar con la pareja, es muy poco probable que sepa conversar en otro lugar. Se ríe de mí el Clermont Lunís. Aunque la risa es buena para las relaciones. Ella ha aprendido a hacerlo porque en vez de pegarle un cosco, pues hablo. Y estábamos hablando de esta pareja, que es algo que le pasa a muchos, incluso a la gente adinerada, que uno dice, bueno, pero ellos tienen dinero, pueden poner los medios para aprender las cosas que no saben o para consultar al doctor cuando lo necesitan. Y es muy llamativo que dos personajes como estos, que nos sirven de ejemplos de otros muchos, no hayan consultado a un psicoanalista para poder producir una relación más civilizada, para poder hacerla menos pública. Porque es que todo el mundo se ha retirado de intimidades de esta pareja. Bueno, no sabemos si no han acudido a un psicoanalista. Porque después también queremos que el psicoanálisis haga las cosas cuando somos nosotros que tenemos que aprender. Digamos que si se han analizado, pues no han aprendido a conversar. Habrán aprendido otras cosas porque el psicoanálisis es muy amplio. Digo que ella es una diseñadora de renombre y quizás ha conseguido con el psicoanálisis eso, pero a conversar no. Según la hija, que vete a saber, que también ella, porque sabemos también que los niños o los hijos suelen deformar un poco lo que ven en la casa. Mira lo que dice. Dice, la joven vive su sexualidad de una manera libre y comparte con su padre la convicción de que las tendencias sexuales no deben ser motivos de estigma social. Bueno, le ha faltado decir que además comparte el amor de su papá. Sí, seguramente. Seguramente. Es decir, que le dice al papá, no te preocupes, yo te sigo fiel y voy con una mujer para que nuestra relación no se tachere ni se manche con otro hombre, por ahí. Es decir, que no sabemos lo que le pasa a la chica, pero lo que parece sospechoso o un poco raro es que vaya a hablar de su sexualidad con sus padres. Digo, no que sea prohibido, pero no sé si es el lugar de ir a contar. ¿Por qué? Porque los padres van a tener opiniones sobre nuestra vida. Y además sabemos que las opiniones de nuestros padres pues nos van a influir o a favor o en contra. Es muy sencillo. Entonces, mejor vivir nuestra vida y decir, ellos tienen la suya y ya está, no tenemos por qué ir contando cómo nos gusta vivir. Bueno, y casi mejor hacerlo en un periódico. Ah, bueno, eso es otra cosa. Supongo que la habrán pagado. Digo yo, porque para ir a contar, o si no, es cierto lo que tú decías, le falta un psicoanálista. Y entonces necesita que toda España pueda pensarla, ¿no? Que esté pensada por toda España para, no sé, sirve eso como psicoanálisis de exponer su vida privada. No para nada. Además, el psicoanálisis no es eso. Psicoanálisis es otra cosa. O sea, incluso si... Sí, pero su necesidad de hablar. Porque ella tiene necesidad, se va a publicar, tiene una gran necesidad de ir a contar sus historias, su papá, su mamá. Es decir, que esos, sus inquietudes los va a plasmar ahí en una entrevista. Bueno, o quiere ser escritora y todo lo que dice es mentira y la chica tiene un afán de ser famosa y de seguir esa senda. Porque si eso que ella ahí ha puesto es su vida, está enferma. Tiene que ir a consultar al psicoanalista porque esas cosas se hablan en privado con el analista o se transforman en escritura y ya no es autobiográfica. Tiene que ser otra cosa. Porque la intimidad debe ser íntima. Claro, porque si no, ¿dónde está lo social? Entonces dejamos pasar que todas nuestras cositas que nos pasan, que si tengo un orgasmo, que si no lo tengo, que si me peleé con este, eso ya se termina y sigue siendo... Eso es mi mundo. Mi mundo no puede ser eso. Uno tiene que poder tener una acción en lo social, poder pensar una vida más allá de su pequeña organización privada para su vida cotidiana. Es decir, alguna acción donde tengo que pensar en qué país vivo, cómo el mundo está organizado, qué por qué me meten eso en la televisión, qué quieren hacerme creer. Tengo que pensar un poco en el mundo en el cual vivo, que mi mundo no es mi pareja o mi... Pues si no, yo no es... ¿Qué es? No es... Perdón, por ejemplo, a mí me gusta ser exhibicionista y entonces yo tengo que ir por la calle con el culo al aire y así gozo y soy feliz. Bueno, pero eso lo puedes hacer. El problema es que si después lo vas a publicar en un diario diciendo que eso es tu gusto y alertando a todo el mundo para ver si te encuentro por la calle, a ver ese lindo culito que tienes. No sé, porque digo, si no, si lo haces eso público, es así donde es grave. Porque después cada uno tiene sus perversiones. Está bien, cada uno va a satisfacer, pero hacerlo público, ir a contarlo por otras partes, eso es lo verdaderamente enfermo. Y hoy en día se estila mucho eso de ponerlo en las redes sociales. Bueno, no van contando cada uno al revés. En las redes sociales lo que suelen publicar es ¡Mira qué bien nos va! ¡Mira cómo somos felices! Entonces cada vez que pillan y que están con una sonrisa aprovechan para sacar una foto porque... para ponerlo en las redes. Porque yo no veo mucha gente llorar en las redes, sí. Bueno, en las redes a nivel particular. Bueno, pero es que yo soy psicoanalista, especialista en redes sociales y yo detecto lo que le pasa a cada persona. Eso es cierto, eso es cierto. Es decir, que cada uno por lo que publica, por cómo va contando un poco quién es. Quién es y de dónde cogea, evidentemente. Y les aviso que esta semana empieza una campaña que les voy a ir escribiendo cada uno de ustedes haciéndole la recomendación de salud en función de sus publicaciones de Facebook. Uy, 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 uy. No se va a interpretar la doctora. No, no va a ser interpretación, ¿no? Solo recomendaciones de salud para que ustedes tomen la decisión más oportuna para su salud porque ya saben que solo hay una vida y que si ustedes deciden mal pues hay algunos que tienen un breve destino. Así que tenemos que agradecerle esa función social que va a tomar para ir tomando o ayudando al otro a que llegue hacia el diván del psicoanalista que ya sabemos que no es un camino recto que llegar al diván tiene sus un camino escabroso. Pero, primero, hay que agradecerse al psicoanálisis que exista y en segundo lugar tienen que llegar a la cultura, tienen que llegar a algo que sea más grande que ellos mismos, que sea a través del diván del psicoanalista, que sea así, pero hay quien se psicoanaliza de otra manera en el sentido que hay quien acepta ciertas transformaciones en su ser y eso le genera la salud que necesita para los siguientes años. Entonces, también es darnos cuenta de que no somos inmortales, de que no somos totipotentes, de que si uno se está dando cuenta de que se equivoca, mantener el error es el principal error y ahí es cuando empieza la enfermedad porque equivocarse es lo más normal del mundo, pero, hombre, hay que aceptar que alguna modificación hay que hacer, algo hay que aprender de los errores porque si no, como si uno tiene los oídos tapados, los ojos tapados, la boca tapada, el culo tapado, no puede ser. Sí, ya no es un ser humano, ¿no?, con tanto tapón. Ahí ha desaparecido el ser humano. Pero, hacer frente a los errores es algo que a veces le cuesta al ser humano, entonces prefiere quedarse ignorante y ser, pensarse inteligente, pensarse con el saber, con la verdad, en su ignorancia, evidentemente, que equivocarse, que eso duele al narcisista. Bueno, pero vamos a hacer un club. De los que se equivocan, ¿de los que se equivocan? Exactamente, un club de los que se equivocan y van a aprender a, juntos, a conversar. Muy bien, muy buena idea. ¿Y dónde nos apuntamos? Yo les avisaré, les avisaré, vayan preparando sus mentes abiertas, sus bolsillos, que tenemos que levantar España. Sí, eso que necesita, yo creo que necesita muchos trabajadores porque poco, esa pobre España se está hundiendo de mala manera. Pero bueno, sigamos trabajando que cada vez que hay un ser humano que tiene algo de humanidad, lo va repartiendo alrededor suyo y así vamos humanizando a la gente porque de lo que se trata es eso, porque hay poca humanidad alrededor nuestro. Tenemos que hacer un pequeño trabajo que nos va a beneficiar a nosotros y va a beneficiar a la gente que está alrededor nuestro. Y el mejor consejo que le vamos a dar para despedirnos para el próximo día es que nos pueden escribir a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com sus consejos, sus preguntas, sus sugerencias y sus experiencias para compartir con nosotros y de alguna manera ir encaminándonos a esa idea de que somos sociales, que si ustedes piensan las cosas nos sirven, que tienen que aprender a conversar y bueno, para eso tienen que haber otras personas que reciban sus palabras y que puedan interpretarles. Nosotros nos despedimos por hoy, volveremos pronto y además vamos a volver pronto con novedades porque queremos escuchar una nueva canción de Clemence que va a ser el lema, el himno del partido político populista de... no me acuerdo el nombre... Partido Populista de Izquierda Liberal. Muy bien, Elena, la canción se llama El Grito, la tendremos muy pronto en YouTube para poder cantarla. Así es, hasta la próxima. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Radiotentación Gracias por ver el video.